La tercera carrera Premio Agenor Trata de hacer la delantera Por dentro El 1 Mileto A estirar medio cuerpo De ventaja Lo sigue el 5 Decidido Fawn A 2 cuerpos y cuarto Por fuera Corre el 8 Irinois A la cabeza Adentro el 6 Atrapasueños Al pescuezo por fuera El 9 Hit Messenger 3 cuartos de cuerpo Adentro Corre el 2 Idaho 2 cuerpos y cuarto Por fuera Lo viene haciendo el número 7 Seben Candy Al pescuezo adentro Corre con plot A la cabeza Cierra marcha El 3 Intratable Los últimos 700 metros Adelante el 1 Mileto Dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera El 8 Illinois Cuerpo y cuarto Adentro Paleteando el 5 Decidido Fawn Comienzan a volcar el codo Desde la tercera Hacen su ingreso a la recta Final 500 Para el disco El puntero Mileto Dos cuerpos de ventaja Lo sigue por dentro Decidido Fawn Tercero abierto Corre El competidor Número 8 Illinois Cuarto abierto Armando la atropellada El 9 Hit Messenger En los últimos 300 metros Adelante el 1 Mileto Estiró 4 cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera Hit Messenger Tercero adentro Corre Illinois Cuarto por dentro Lo viene haciendo Decidido Fawn Quinto abierto Corre El competidor Complota En los últimos 50 metros Viene floreando el 1 Mileto Varios cuerpos de ventaja Gana la tercera Y cruzaron el disco Decidido ult серiago La tercera Gracias. Gracias.